Este fin de semana tenemos la actividad que es en el Gimnasio Municipal 1 del Encuentro Solidario. Esto es muy importante porque las candidatas a embajadoras están haciendo la convocatoria para que todos los vecinos vayan a disfrutar de un día de actividades en el Gimnasio Municipal. La idea es que lleven un juguete, lleven algo, para después poder regalarlo en el Día del Niño que se organiza desde la municipalidad y tener juguetes para regalar a los chicos. Y es el primer trabajo que hacen las embajadoras de manera de equipo para ver también que se evalúa por el jurado de cómo están trabajando ellas. A partir del 27 tenemos lo que es la carrera de mozos, que esto lo estamos organizando con Rosa Negrán del sindicato que realmente año tras año nos apoya y mucho y ella está siempre presente. En el día de hoy no podía participar pero nos agradeció estar acá. Después tenemos el concurso de bartender, tenemos las actividades en catedral. Desde el día lunes tenemos lo que es la globa con la muestra de los prestadores de turismo de la ciudad y de los alrededores. Y tenemos lo que es el bosque nevado y el snowball en el centro cívico que realmente está quedando increíble y va a ser una actividad para los chicos y para los padres totalmente diferentes que nunca la habíamos tenido. Y eso durante toda la semana. Y también tenemos la globa de cosureños, una muestra del 7 al 13 de muestra de nieve y montaña. Hay un montón de actividades que se van a ir desarrollando más allá de lo que es en el velódromo el día sábado que va a estar todas las bandas locales actuando y cerrando con Abel Pintos y la elección de la embajadora. Marco, ¿quién va a coordinar el concurso de Alcero en primer lugar? Sí. ¿Quién lo va a coordinar y en qué lugar se va a participar? El concurso de Alcero lo hacemos el domingo en el velódromo. Lo estamos organizando con la subsecretaría de deportes en conjunto y con la parte de parques y jardines de la municipalidad por el tema de los rollizos. ¡Gracias!